Nos dijo que aquí cabían 30 mil personas. Y así es. Hubo 30 mil anoche. Ahora toquen. El público se impacienta. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! Hola, Red Chili Peppers. ¿Quieren salir en el especial de Krusty el payaso? Sí, si nos sacas de este antro. Cuenten conmigo. Oye, Mau, mira ahí. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Yo no veo nada. Ya voy a dejar de ver, ¿eh? ¿Qué? ¿Esa manchita? Hola, Mau. ¿Puedo ver también? Sí, pero por un dólar. Dejé la billetera en el auto. Es un idiota. ¿Qué estaba viendo? Oigan, muchachos. ¿Podrían cambiar algunas de las partes fuertes de sus canciones? Olvídalo, payaso. Nuestras letras son nuestros hijos, viejo. Ni los sueñes. Bueno, de acuerdo. Pero aquí donde dicen lo que tengo, vas a tener y lo mereces. ¿Podrían cambiarlo por tengo todo mi amor para ofrecértelo? Oigan, eso suena mucho mejor. Eso me gustaría. Bailan en ropa interior. Qué espectáculo tan degradante. Treinta segundos para lo del niño malcriado. Dame una paleta más grande. ¡Hola, Mau! ¡Hola, Mau! Oigan, no pueden entrar aquí así. Es lo que está de moda, Mau. Sí. Como digo, si de veras tienes ganas, hazlo. Bueno. No vuelvas a tocarme.